Tiene suficiente espacio para continuar. Supera bien la marca. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena proyección de City por la punta. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera. Pero se pasó. Mucha fuerza le dio. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! ¿Acá puede ver algo? ¡Tapa es! ¡Atentos! Ahí nomás se alejó el peligro. Kicks. ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! McDonald. Y Aldel. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saca de manos! ¡Ay, saca de manos! Kicks. Un pase al área que no llega a nada. Acá se viene el ataque. El Shinty quiere hacer daño. ¡Acá puede ser! Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Carvajal. ¡Ay, transporta la pelota y en terreno rival! Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Le tiene muy bien el avance. Kicks. El rival no te puede hacer nada si no tiene la pelota y eso es lo que están apostando. ¡Cómo van tocando la bucha! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Estaba cerquita del arco y lo ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Cristiano. Pirlo. Pero vieron la pelota así nomás. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Atento que hay peligro de gol ahora. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. ¡Coló que le disparó! ¡Cayó! ¡Tenían el título ahí nomás! En el bolsillo este gol. Lo está cambiando todo. Era importante ganar hoy para obtener el título. Pero bueno, habrá que esperar el próximo partido. Podríamos decir que el arquero podía hacer algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable para esto. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene el complemento. Complemento. ¡Viva! Y ahora sí, y ahí va a hacer algo. Y ahí va a hacer algo. Y ahora sí, y ahí va a hacer algo. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuera de juego. Le está quedando la pelota a Hurricanes. Hay mucha chance de que esto termine bien. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahí queda la pelota en las manos de Lorquiro. Y ahí va avanzando nomás. Grande tajada, pero sigue el juego. Afuera. Se viene el lateral. Carvajal. McDonough. Carvajal. Mira esa pelota que va al área. Buen rechazo tras el cintro. Ahí recupera la pelota en su área. Larzo. Árbaro. Ha sido bueno ese corte. Corner que no va a ningún lado. Cristiano. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Gol! ¿Será, será, será, será el gol del título? ¿Puede ser el gol del campeonato? Este Fernando te digo que podría ser el gol clave en la historia de este club. Como se respira alegría en este estadio. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Atento es que ahí nomás cae la pelota. Era bueno el pase, se estaba armando una buena jugada, termina en nada. ¡Gol! Ha robado muy bien esa bocha. Se viene Hurricanes en el campo rival. Se enredaron desde el fondo. ¡Qué gran atajada la de este guardamita! Y el del... Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Un centro que queda bien atrapado. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquila, derechita nomás. ¿Qué le pasa? Un regalito directo a las manos. Cristiano. Svansteiger. Este puede ser el empate. Muy buena atajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... Así. Tiro de esquina al centro del área. ¡Se viene! ¡Gol! Al de no creer, están perdiendo el título con este gol. Y dicen que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. El equipo está prácticamente perdiendo el título por el mal partido que hicieron hoy. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Bueno, mirá cómo arregala la pelotita. City que aprovecha los costados. Ahí parte la pelota del área. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. ¡Pegale, pegale! Con reacción para tapar y alejar el peligro. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. ¡Qué oportunidad que ha dejado pasar este chico! El partido empatado y con poco tiempo. Una más fácil no le va a llegar al arquero. Hay un título por delante para este equipo que está empatando por ahora. La llave que abre la puerta de la felicidad es el triunfo. Se están escapando los minutos y con esto también se les está escapando el título. Es un empate que llevan y tienen que ganar. Vamos a ponerle más ganas, muchachos. ¿Será que en esta jugada van y no ganan? Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. En cinco minutos sacan el cartelito. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para Ketner. Tienen una chance muy clarita en esta jugada. ¡Gol! ¡Ahí está el gol que buscaba! ¡Ahí lo tienen! ¡El título está cerca! ¡Cuánta alegría Fernando Ney del Estadio! ¡Están como locos! Esto es historia. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. A esta distancia no esperaba todo soltar. Tres a dos en la pizarra. ¡Vaya festival de gol! Y se quita la marca de encima. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡A sacar desde el fondo ahora! ¡Se termina el partido! ¡Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario! Bueno, la verdad que la hinchada sufrió hasta el último momento. A ver si conseguían esa ventaja y al final lo consiguieron. ¡Vaya alegría que tiene! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por... ¡Vaya!